La venida de Cristo Vigilad, vigilad, vigilad Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Si queremos que Cristo nos lleve A los cielos con Él a reinar No seamos jamás negligentes Trabajad, trabajad, trabajad Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Arreglemos, estemos a cuentas Con Jesús el Cordero inmortal Del que ofende tengajos clemencia Perdonad, perdonad, perdonad Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Perdonando Jesús nos perdona Y a los cielos nos lleva a gozar Ganar, ganaremos también la corota Ganaremos también la corota Vigilad, trabajad, perdonad Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial Pronto viene Jesús a la tierra Nos iremos con Él a morar Nos iremos con Él a morar Con Él a morar Con Él a morar